En sintonía estamos con Osvaldo Rías, acaba de concluir la práctica en el campo deportivo de los abogados. ¿Cómo están, Osvaldo? ¿Cómo van los trabajos aprovechando la para del fútbol profesional peruano? Bien, intensos, duros, dando un poco más de atención a los trabajos, doble turno y todo para llegar bien al reinicio del campeonato. Bueno, hablando del campeonato, Melgar de Arequipa, digamos, no gana como local. ¿Qué crees que pase? Simplemente creo que tenemos que tener mucha atención un poco atrás, mantener el cero. Bueno, con Muni fue una situación desafortunada, en realidad, que nadie quiere tener, pero creo que si no hubiera pasado esa fatalidad, creo que hubiéramos ganado el partido. Y ahí retomábamos el camino de la senda del local. Y afuera hay que salir a ganar, como siempre. Porque nosotros salimos a ganar a todas las canchas. ¿Ha sido beneficioso, crees, la para del fútbol profesional peruano como para recuperar a algunos jugadores lesionados en Melgar? Sí, claro, claro. Necesitamos de todos, en realidad. Necesitamos de todos y para ello esta para nos viene bien, nos viene muy bien. Ahora, con respecto, digamos, ante un fracaso de la Copa de la Copa, ¿ahora concentrarse en lo que hace la participación del fútbol peruano? Sí. Básicamente, lo de la Copa es acabar bien, ¿no? Acabar bien de la mejor manera. Si no es cierto, no tenemos chances de clasificar, pero la idea es acabar bien la Copa de Libertadores y seguir mejorando para poder llegar a los primeros. Conseguir el objetivo, que es el grupo, que es el campeonato. Osvaldo, hoy Perú juega frente a Venezuela. ¿Qué esperas de este partido? Que gane, que gane. Como todo peruano, uno quiere que gane la selección. Revitaliza y alegra a los hinchas también, ¿no? Y eso se ve la afluencia pública en los estadios, ¿no? Es importante que la selección gane. Yo, particularmente, pienso que sí va a ganar hoy día. Bueno, dentro de la alineación extraoficialmente que se conoce, ¿crees que con ese plantel se puede lograr esta victoria? Claro, sí. Sus jugadores vienen de afuera. Ellos son los mejores que tenemos en este momento. Y ellos, estamos poniendo todas las carnes de nosotros, como se dice en el partido de hoy, ¿no? Osvaldo Ría, a nombre de ovación, éxitos en su trabajo. Muchas gracias.